Perfil Latino Orgullosamente presenta Adelante A nuestros héroes de la comunidad Todos unidos por nuestras acciones Alguien que ha hecho muchos beneficios para la comunidad Se preocupan por el futuro Cuidan de nuestra humanidad Herencia hispana y una celebración multicultural Adelante Hola, soy Rosita y esto es Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad Hoy estoy muy orgullosa de estar aquí en el Citizens Bank en el Philly Stadium Porque voy a cantar el himno nacional americano y estoy muy orgullosa de poder representar a todos los latinos Y un saludo grande a todos mis amigos y familiares que vinieron a verme cantar y a ver el juego También voy a estar cantando en Adelante 5, octubre 7, de las 6 a las 11 Espero verlos allá Perfil Latino Orgullosamente presenta Adelante A nuestros héroes de la comunidad Todos unidos por nuestras acciones Alguien que ha hecho muchos beneficios para la comunidad Se preocupan por el futuro Cuidan de nuestra humanidad Herencia hispana y una celebración multicultural Adelante Mi nombre es Pedro Villaseñor, soy cantante de música ranchera, como pueden ver Soy originario de Zacatecas, México, obviamente Llegué aquí hace más de 15 años y me he dedicado a cantar música ranchera Llevar un pedacito de México a todos estos lugares de por acá de Estados Unidos Soy empresario también y el día de hoy estamos invitados como responsables De poner nuestro granito de arena representando a México en esta noche latina de los Phillies En el estadio Claro que sí, he presentado en todos los eventos públicos y masivos de aquí del área triestatal De Pennsylvania, Delaware, New Jersey Como lo es Penn's Landing El museo de las bellas artes de aquí de Filadelfia Los teatros, los mejores teatros de por aquí En muchos eventos privados En festivales tradicionales de México De todos los suburbios de la Filadelfia Y de los tres estados como comenté Delaware, New Jersey y Pensilvania Es un placer que nos hayan invitado, nos hayan tomado en cuenta A participar en esta noche latina Estamos representando México Vamos a cantar un par de canciones Vamos a cantar una canción de Alejandro Fernández Que se llama Mátalas Y vamos a cantar una canción Que es un himno para mucha de la gente aficionada al béisbol Porque es mucha gente de Puerto Rico La mayoría Vamos a cantar esta canción que hiciera famosa Javier Solís, se llama En mi viejo San Juan He estado trabajando con esta gente Que está relacionada con este tipo de eventos En la ciudad de Filadelfia durante varios años Y he tenido la oportunidad de estar Siendo invitado a este tipo de eventos A lo largo de todos los años Estoy nervioso, tú sabes que No importa la experiencia que uno pueda llegar a tener En el transcurso del tiempo No digo, no digo, estoy diciendo que tenga mucha Siempre hay nervio Pero más que nervio es emoción, ¿me entiendes? Más que nervio es una emoción muy bonita Un nervio muy especial A mí me recuerda yo en México Antes de llegar acá era matador de toros Entonces ese nervio que uno como torero sentía Es el nervio que sigo experimentando En eventos de este tipo, de este tamaño Con tanta gente y en escenarios tan grandes como este En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé En mis noches de infancia Mi pequeña ilusión Y mis cuitas de amor son Recuerdos del alemán Una tarde me fui Hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Y arriba Puerto Rico Gracias Mi nombre es Pedro Villaseñor Y también quiero decirte que Toda mi familia y tu servidor Nos dedicamos a hacer La artesanía charra Aquí en Estados Unidos Hacemos los trajes de charro Para damas, caballeros También tenemos un restaurante mexicano Auténtico Donde presentamos grupos mexicanos Y mariachis El restaurante se llama Casa Villaseñor Y estamos ubicados en Orris, en Pensilvania Bueno, un saludo a Perfil Latino Mi servidor Andrés Eloy Blanco César Hernández Integrante de los files de Filadelfia Un saludo Mi gente latina ¿Tú qué vas a hacer hoy César? Jugar la segunda base Correctamente Como ya lo escucharon Yo lo voy a ver a él Para corregirlo Mi gente Se les quiere Un saludo Un abrazo ¡Arriba Venezuela! ¡Que viva! Aquí estamos con un jugador Estamos a punto de empezar el juego ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Odúbel Herrera Me apodan El Torito ¿Y cuál es tu posición? Mi posición es Centerfield ¿Y le quieres mandar un saludo a alguien? Bueno, sí Un saludo a la gente de Perfil Latino Y a toda mi familia en Venezuela Saludos ¡Gracias! La минутa Celua César Hernández Dúnelet ¡ sul rey de La Vigade! ¡Songla de la Vigade! ¡Songla de la Vigade! ¡Songla de la Vigade! ¡Gracias! 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 Hola a todos, soy Rosita y esto es Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad y para ir Cousins Supermarkets ¡Gracias! 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 Perfil Latino, orgullosamente se presenta ¡Adelante! A nuestros héroes de la comunidad todos unidos por nuestras acciones alguien que ha hecho muchos beneficios para la comunidad se preocupan por el futuro cuidan de nuestra humanidad herencia hispana y una celebración multicultural ¡Adelante! La Unión La Unión La Unión La Unión Con respect for our country, we ask that you please remove your hats. Veterans, please salute. You're invited to join vocalist Rosa Isabella Salvatierra, recently signed by Disney DreamWorks, as she sings our national anthem. Oh, say can you see By the dawn's early light What so proudly we hailed At the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars Through the perilous fight O'er the ramparts we watched Were so gallantly streaming And the rocket's red glare The bombs bursting In air came proof through the night That our flag was still there Oh, say does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free And the home of the brave Perfil Latino Orgullosamente presenta Adelante A nuestros héroes de la comunidad Todos unidos por nuestras acciones Alguien que ha hecho muchos beneficios para la comunidad Se preocupan por el futuro Cuidan de nuestra humanidad Herencia hispana y una celebración multicultural Adelante 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 ¡Gracias! 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 Hola a todos sois Rosita, y esto es Perfil Latino, el programa de la comunidad para a la comunidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.